Los Estados Unidos no tienen otra opción que prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de agosto de 2021. Los estados en la frontera con México no han dejado de vacunar a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México buscando la manera de relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan, siempre en seguimiento de las indicaciones de los centros de control de enfermedades. Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Recuerden que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Una vez más reiteramos, la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, el migrar ilegalmente es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo. Les habló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.